buenas toca vídeo de llaves disney me ha conseguido acabar la colección de llaves misteriosas con un par de cagadas por mi parte y aparte se me ha juntado con el último juego de llaves esta semana así que os las enseño todas y yo os explico qué mal hago yo las cosas porque voy a lo loco y es lo que tiene correr ya os enseñé un vídeo que me habían comprado cinco llaves misteriosas de las que salieron repetidas tres así me quedé yo dos otras dos en las que dos tips space adventure y otras se la vendimos aún a una compañía del trabajo o la laura entonces me faltaban 1 2 3 4 llaves para completar el juego podría haber comprado otro 5 juegos de llaves para que para que me vayan a salir otra vez tres repetidas sí que verdad que luego las puedes vender intercambiar a bastante mercado de esto pero no me apetecía andar con esos rollos así que decidí echarme agua la pop a ver cómo andaba el mercado y pues muy bien tengo todas así que verdad que alguna la he pagado de más no porque dice sí que esto costaba 12 cada una pues la he comprado a 15 y acabo pagando 20 con los envíos de cada una de ellas que así que he pagado el doble por cada una de ellas pero me aseguraba exactamente lo que quería sin más jaleos que ese para que no haya visto era un total de seis llaves misteriosas vales que voy a enseñaros rápidamente las dos que ya tenía vale las cajitas son estas y resulta que te enfocaban bueno que te decían que esta última no sabes cuál es bueno luego os digo cuál era una no vais a ver nada tampoco lo estoy haciendo en primer plano pero bueno por internet deben rular que se enseña algo yo mando a entender a verlo bien yo esta que tenía vale entonces igual si bien 101 dalmatas ahí digo no dame el vagabundo mola pues tiene huesitos por aquí en el de esto y todos tienen un mensajito aquí en inglés que es side by side will you love one no sé no 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 lo veo bien es que el pequeño y no llevo las gafas pero bueno y también tiene aquí marquitas de corazones en el negro no sé pero bueno que están están detalladas y jugan todas las llaves con esto del rojo blanco y negro están la verdad que están bastante chulas esta es una luego tengo otra por aquí esta es esta es de el rey león que somos uno y esta vez es la de poner los blog 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 un montón de palabras de los aquí un rollo así cebra el rey león y están sin vaina la así con enfrentados con la con la cabecita que está bastante chulo esta es otra estas son las dos que tenía yo vale entonces me faltaban que esto me pasó una persona de aquí de martolei de donde vivo yo o casi cercano un polo me vendía me vendía una llave y no sé cuál era me equivoqué y creo que le pedí la dama y el vagabundo fue una tontería vale le pedí una llave vi que le faltaba una de las que tenía y le pedí la llave equivocada súper convencido y quedé con ella y cuando llega a casa no me pongo en ordenar el asunto y veo que precisamente era la que tenía repetida tres veces la mando un mensaje oye perdona soy el que he quedado contigo hace un momento que con las prisas y los nervios me he equivocado digo quería la otra no está podemos cambiarla y si fue tan amable podría haberme dicho pues no pues ahora la compras porque me ha fastidiado no muchas gracias me la cambio así que era esta de bambi con corazoncitos por aquí y tal precisamente esta de bambi creo recordar que era una de las que salió porque ahora y no me acuerdo y que ya estaba aquí pero se la quedó este space adventure así que yo tenía que conseguirme otra para mí así que esto estaba pero love love aquí bambi y su pareja y eres perfecto tal como eres ya está una monada también una lengua la pop luego hay otra chica también bien porque luego creo que esto ya se habrá disparado porque ya no están a la venta la shop business y ya deben andar por 25 para arriba en el caso de las llaves es tal que así es esta de dumbo esto fue un pack otra chica de bola pop que tenía precisamente dos de las que me falta una sexta de dumbo también está bastante chula es muy circense estrellas por aquí así parece esto es más de carpa de circo y dentro esto hay un dumbo así con pues también con rayos y tal que un buen amigo te ayuda a volar no se aprecia mucho allí pero está bien hay un dumbo ahí y está bastante bien y cuál es la otra y la otra que tenía era de los aristogatos qué we go to edad vamos juntos bueno que también están los aristogatos aquí en medio y aquí como pajaritas y aquí hay corazones en él en el mango pues eso los aristogatos y la última que además es la secreta que no sabes lo que es pero cuando investigas ya por la gente ya sabía y ahora cuando te lo montas pues ya sabes cuáles es esta que juega que se me ha escapado antes la de los 101 dálmatas pues juega con las manchas de los dálmatas mezclado con corazones tanto aquí como en el mango i i'll wash you dry y que están los padres y tienen dos cachorritos en la cabeza que apenas tampoco se apreciará son dibujos muy pequeños pero están ahí así que con esto completo el set de el set de llaves misteriosas lo tengo ya completito o le van a ir a la cajita de guardaditos porque yo de momento esto no tengo una forma de exponerlo es más las tenía que ahora no se me las he dejado las tenía repartidas por todos lados pero no me no me convencía hay gente que se está haciendo álbums y cuadros y aunque aún no encontrar la forma de cómo exponerlo bien agua no tenía poquitas pues eso puse una una aquí está los otros tal pero encima las llaves vienen todas con el cordel y el cartón y no me apetece quitarlos sé que la gente se está haciendo cuadros y éstas vienen en sí no lo sé de momento para mí el set este de aquí a ver que estoy jugando con las llaves que veis que era chulo todo junto va a ir a las cajitas guardado mientras veo una forma mejor de exponerlo y vamos allá con esto solo cogí esto mira que estuve mirando de coger para llegar a los 50 euros de gastos de envío gratis y tal pero es que al final acabas cogiendo cosas que no quieres es un desierto está lleno de mierda la shot disney de españa es horrible con par cosas que no te interesan pues tampoco y cogí sólo las llaves salieron muy baratas nadie esperaba creo en ese precio y creo que costaban 15 euros es el conjunto de llaves de forky y karen 15 euros todos esperamos 20 25 euros vale porque por ejemplo el pack de cuatro llaves de disney lucas pixar y marvel costaba 40 dices bueno pues por la media pues costará 20 no eran cuatro pues dos pues no 15 euros dices por mira por los cinco euros de gasto de mí o 20 euros mes me salen a 10 cada una fijaros que estaban cobrando esas a 12 número de serio mandalo sí que me da miedo esto que viniera en bolsa y después viene en bolsa y luego viene la caja la caja en la que viene dañada pues mira tengo que decir que me ha llegado en perfecto estado porque esas también llegaron en una bolsa y venían un poco machacadas y ha llegado aquí perfecto yo no las abro esto se va a quedar en su cajita tal como tengo la de marvel que por cierto voy a desaparecer un segundo y vuelvo la gracia es que los americanos en vez de nosotros que las venden con el cordón y en el cartoncito los americanos les vienen las llaves en cajita entonces en su colección queda súper coherente tenerlo todo guardadito así vale yo pues de momento esto no va a salir de aquí y pues a ver ven miedo a ir no sé cómo lo vais a ver bueno el plástico igual aquí arriba ha venido un poco tocado pero bueno está bastante bien hay pues dos llaves baratas no sé si han dejado de venderlas de forky de toy story 4 el personaje nuevo que salía en la en la peli y que además hay unos cortos en disney plus que están están bien y si he dicho disney plus al final tanto te lo meten que se te queda grabado dinero y plus plus y en disney plus tenéis cortos por si queréis ampliar un poco más las historietas de de toy story no hay más tema de llaves y me toque un plus porque paseando por el chino vale bueno suscribiros darle a activar la campanita que si no me caigo y pasaros por mi instagram que meto fotos y y cositas de aquí casa muy bien con youtube para mí son todos youtube instagram perdido en madrid pur compartir comentarme cualquier cosa me gustan mucho los pitufos los pitufos me fui a buscar unas bombillas al chino y hoy mira no soy de comprar productos piratones en principio pero oye vi esto es lo de los pitufos y los pitufos me pueden porque por mucho que esto sea piratón porque esto no puede ser nunca oficial después me vi el juego de parejas este y dije pues hoy la voy a coger que a poco malo que sea por un euro al menos las ilustraciones serán chula que conste que tiene un abre fácil y yo nunca entendido estos abre fáciles de cinta porque tampoco los puedes encontrar así que tengo un cuter también voy a usar a ver y así que os cueló en un vídeo de llaves de indy unas cartas de los pitufos muy chorras bueno por detrás llevan todos a este pitufito y luego pues tenemos aquí lo que he dicho es un juego de parejas al pobre hebromista se la jugó a otra vez un gargamel unas instrucciones de uso a cruñón a pastelero aquí tenemos este creo era uno de los niños últimos que salió ahora un poco perdido porque va así con la gorra de helado muy moderno a pitufo uno random jugando a yo yo y ya se vuelven a repetir y ya se vuelven a repetir mecánico el granjero el pastelero el otro era goloso por cierto poeta aquí tenemos a pitufo fina no podía faltar pitufo fina se repite otra vez a este tampoco podía faltar por fudo músico arra el no podía faltar gafotas de este que cancino que cancino que rayante eres macho y poeta hay presumido y ya se repiten todos muy chulo con esto ya me despido de vosotros voy a ver guardo todo esto y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego